¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Les voy a hacer este video porque es mi video de despedida de Diego Russani Yo ya me desuscribí a su canal porque lo veo muy hipócrita al wey Les voy a enseñar nomás algo de su contenido Les voy a decir por qué ya no lo sigo Porque lo siento muy prepotente, sangrón, mamón, incoherente y sobre todo narcisista O sea, es un tipo que ha leído mucho y se siente con aires de grandeza Se siente un erudito así que yo soy un chingón El problema es cómo dice las cosas, ese es el problema Si te das cuenta en sus videos, el vato nomás se junta con puro hipster Puro intelectual y pura gente bien O sea, no se junta con gente humilde y pobre para ver otros puntos de vista El vato siempre se junta con pura gente que le dice sí a todo Y hace, o sea, el vato habla de hay que tener ideas nuevas y debates Sí wey, pero te juntas con la gente que piensa igual que tú Las ideas se pudren, vean nomás cómo habla, vean nomás el tono de voz Bueno A lo que yo voy es que el vato si no tomó café no habla O sea, tiene que a huevo tener el café y decir su frase capital humano porque es de cajón O sea, es como su marca de que nadie dice eso más que yo Otra cosa es que O sea, él está criticando un vato y yo lo estoy criticando él Y a ver si alguien me critica a mí que no creo Pero pues espero que sí Pero esto es como castigo divino Te lo doy a un pacho Ah, creo que aquí está wey Por favor es Tus Larguísimas Esto sí, esto sí me dio risa este video Pero de qué sirve wey Aquí está la parte que no me gustó y dije no mames wey Ahí va Escuche pinche Necesito comerciales por favor Corazón y cerebro Aquí viene, aquí viene, aquí viene Chéquense, chéquense, chéquense Espera, si aún no puedes hablar inglés Cabrón, hablo inglés, hablo español, hablo italiano, hablo francés, hablo portugués Lárgate a la verga Eso Si es una persona tan inteligente, tan sabia ¿Cómo es posible que muestra tanto egoísmo y narcisismo de que Vete a la verga, yo soy inglés Wey, neta Yo digo que la mejor sabiduría es quedarse callado No andar presumiendo que sabes muchos idiomas Este vato Es un cabrón que no más quiere llamar la atención Es todo lo que quiere Es un hipócrita porque dice de que No, yo estoy en contra del capitalismo Pero bien cabrón que haces videos Todo el pinche tiempo estás haciendo videos Mira, si yo veo sus videos aquí wey Ahí te va Si yo me meto a su página Y veo los videos Wey wey 18 horas, 3 días, 5 días, 5 días, 6 días, una semana, una semana, una semana, una semana Seguidito los videos wey Mira, a un vato lo entrevistó Y le dijo, oye wey Es cierto que YouTube Vas a tener que monetizar los videos Y dijo Es que estoy obligado a monetizar mis videos Porque no tengo opción Y yo, no, si tienes cabrón Te puedes salir de YouTube Y ya Ah, no, no Quiero que la gente me conozca Para que mi Toxicidad Y Para que mi información Y mi conocimiento Le llegue a mucha gente Y así haga más dinero Este vato es un hipócrita Este vato se queja de Daniel Javif Y Carlos Muñoz Y está igual O sea, le gusta el dinero a este cabrón Entonces ¿Cómo te puedes quejar Del capitalismo Si tú estás ahí? Es como si yo digo Ay Este Amo a mi mujer La amo, la respeto Y al otro día te acuestas con otra Hipócrita No, no hay coherencia No Entonces Yo le pregunto a mi mamá ¿Qué sientes cuando escuchas A este Diego Rusani? Y me dice Es bien sangrón el güey Lo percibo mamón, sangrón Y ¿Cómo sientes Aguálte el rizo? Paz Mucho mejor Sencillo el señor Bla, bla, bla Bueno Ahí está la cosa El problema de este güey Es la percepción de la gente Si mi mamá O otra persona Siente algo negativo de alguien La mayoría de la gente Lo va a sentir Entonces Como les digo Yo vi varios videos de él Tiene buena información El problema es Cómo la transmite Cómo Su forma de hacerlo Hace cuanto aguante el rizo Es de mis youtubers favoritos El señor El señor es súper humilde Educado Buena onda Y él no está buscando Subscribers Ni nada Él nomás dice Chao al final Con una sonrisa Y acaba Este cabrón Este vato dice Este Bueno Ya cuando acaba el video Oigan Aplázanle ahí a los botones Para el algoritmo O sea Dame subscribe Dame like Dame share Neta güey Entonces Es un pinche vato Ambicioso Egoísta Narcisista Quiere dinero Es lo que quiere este güey Por eso hace tantos videos Entonces no te puedes quejar Del capitalismo cabrón Si tú estás ahí güey En el lodo Eres un hipócrita Entonces Y otra Y en otra conferencia No me acuerdo En cuál fue Un vato le pregunta Creo que es aquí No me acuerdo Le dijo Oye es cierto que hay gente Que te sigue en tus redes sociales Que te sigue y te ataca Y el vato con una sonrisa Sí Sí es que hay gente Que me sigue Y que la chingada Y yo dije Güey te encanta Que hagan eso güey Te gusta que te Que pongan atención en ti Güey te gusta Carlos Muñoz una vez Un vato me intentó Hackear mi cuenta Oh sí güey Me la pela Soy bien chingón Porque está recibiendo Interés de alguien Y se sienten Estos narcisistas Lo que quieren Es que los voltees a ver No importa si es mala O buena publicidad El chiste es que Pongas tu atención a ellos Es lo que quieren Esos güeyes Entonces Si alguien los está buscando Para atacarlos Esos les nutre Les da más gasolina Para que sigan haciendo Lo que hacen Les gusta Eso ser narcisista Ah chinga tu madre Gracias güey Gracias por tu atención Y tu ira Me gusta güey Te bloqueo Jaja Soy mejor que tú Porque te bloqueé Soy bien chingón Eso Entonces este Yo tomé la decisión De mandar a la chingada A este güey Porque Hay que tener mucho cuidado Con los que mueven a la gente Y engañan Y es negativo Es muy tóxico este vato No que la verga Que puto Y que la chingada Si fueras un Una persona sabia No serías tan negativo Walter Rizzo Y otros Otros motivadores No dicen maldiciones Y no se creen mucho Entonces Lástima que no puedo Bloquear a este cabrón No lo puedo bloquear No lo puedo bloquear O sea Youtube No me da la opción De bloquear a este güey No hay opción Para bloquearlo Entonces Si yo me regreso A mi Youtube Me va a empezar A poner videos De este vato Cuando lo haga El algoritmo Yo nada más Le doy aquí Y le doy Y no me interesa O no O no Recomendar el canal Y se acaba el pedo Ya no me voy a salir Pero siempre va a estar ahí Lo mismo hice con Carlos Muñoz Los dos Después del debate Me di cuenta Que los dos Son unos niños Nomás están peleando A ver quién La tiene más grande Y yo digo que Si alguien te cae mal Ignóralo No lo sigas No lo ataques Porque lo único Que vas a hacer Es que Vas a perder tu tiempo Te vas A llenar de odio Tu y a los demás Los vas a infectar De tu odio Y sobre todo Les vas a dar Más gasolina A sus güeyes Porque es lo que quieren A esos güeyes Les gusta que les estés Fastidiando Porque se sienten Importantes los cabrones Que no existen Y si alguien te pregunta ¿Qué opinas de Diego Carlos Muñoz? Sin comentarios No tienes que Andar quemando gente O sea Yo antes era muy negativo Y atacaba Pero dije Güey Esos vatos Van a seguir lo mismo O sea ¿Qué gano? ¿Qué gano con estarlos Criticando? Esos vatos Van a seguir ganando dinero Van a Tienes been Tienes yet Tienes خac keeps Tienes un Tienes un Tienes que Tienes 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 un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.